Cuando el sol se derrame en toda su esencia desafiando al poder de la ciencia para combatir el mar y el mar con sus aguas bravías lleve consigo el polvo de estos días será una buena señal los palacios van a caer tras la fuerza de un temporal los vientos van a sofocar un barullo infernal los hombres se van a revelar de esta farsa descomunal a volver todo a su lugar al final va a resplandecer una lluvia de plata del cielo va a caer ay, 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 el poder de las plantas va a renacer y el aire de nuevo va a ser natural va a florecer a cada gran ciudad el verde va a cubrir de las ruinas un pueblo nuevo va a surgir y va a cantar al final las armas, las hierbas dañinas las armas, los hombres del mal van a desaparecer todo volverá a ser natural todo volverá a ser natural va a resplandecer una lluvia de plata del cielo va a caer ay, 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 el poder de las plantas va a renacer y el aire de nuevo va a ser natural va a florecer a cada gran ciudad el verde va a cubrir oh, 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 oh de las ruinas un pueblo nuevo va a surgir y va a cantar al final las armas, las plagas dañinas las hierbas, los hombres del mal van a desaparecer todo volverá a ser natural 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 ¡Buenas! ¡Qué barbaridad! Pepe, ¿cómo te va? Buen día Buen día ¿Todo bien? Bien, bien comenzando el año bien contame ¿cómo es la cosa que un día se te aparecen los taiperos? me imagino, ¿no? digo, que ha de ser así digo en tu casa o se encuentran por ahí y te dicen sí, Pepe vamos a hacer este trío pulano, sutano, mengano ¿qué le decís? y que sí, por supuesto yo siempre pienso cuando me inicié yo con la guitarra y esto siempre tuve mucha solidaridad entre la gente que había cuando vinimos de 33 con Braulio encontramos en Montevideo mucho apoyo eran otros tiempos, otras cosas ¿verdad? y yo creo que hace falta siempre hace falta siempre está haciendo falta nuevas propuestas nuevas cosas y me parece que lo que hacen los muchachos es lindísimo ¿no? y hay que tenerlo en cuenta una cosa, Juan Carlos digo es destacar ¿sabes que yo me acerco para apoyarlos un poquito con el micrófono? es destacar un poco la apertura que tuvo el Pepe para permitirnos a nosotros digo entablar una buena comunicación musical y agradecer a su vez la participación en tu programa muchas gracias, Juan Carlos no me gusta nada, por favor ¿y qué le decís aparte? ¿qué le decís que metan como los arreglos? yo qué sé porque siempre un cantor a los otros le opina ¿no? le dice algo el color el mojo como vos decís loco, mojo lo mejor es no meterse mucho en la cosa ¿no? en el mojo tirar señales ¿no? tirar señales a veces se agarran a veces no pero porque en definitiva uno tampoco es ¿entendés? el asunto de la comunicación con la gente es una cosa muy que pasa por caminos que no van por el idioma no no son medidas que se puedan medir con medidas terrestres la comunicación ¿verdad? pasa por por la intuición ¿verdad? a veces una cosa muy elaborada muy trabajada resulta que no pasa nada otra vez estábamos conversando con un amigo cómo la gente cómo la intuición popular de la gente la intuición colectiva de la gente de pronto que es la que te dice cuál canción puede ser clásica o no ¿verdad? canciones que pasan 15, 20 años siguen perdurando y que no fallan en su belleza en su estructura no falla en la métrica de las letras no falla en nada ¿cómo el pueblo puede determinar eso? ¿verdad? entonces eso pasa por un misterio todavía indescifrable pero ¿qué? justamente en eso tenemos que trabajar ¿verdad? y de pronto vos al pueblo averiguás individualmente a la gente a cada uno y hasta tienen mal gusto pero en general la intuición colectiva de la gente es fundamental a eso hay que remitirse ¿verdad? ¿me llamaba la canción anterior perpetuía? esto es una canción de de un brasileño piñeiro que la traduje más o menos acá me pareció un lindo texto y una linda forma ¿no? para decir cosas está hecha muy a la uruguaya por supuesto un poco digo para para refrendar lo que dice el Pepe cuando nos dijo traduje este tema todos largamos las risas digo porque un poco por el ánimo digo la concordia la solidaridad que tiene la gente del canto en este tipo de cosas digo y apoyando un poco lo que lo que planteaba el Pepe es un poco aquello que sostenía Víctor Lima ¿no? difícil facilidad de cantar sencillamente y yo creo que eso la gente lo reconoce entre febrero y marzo le vamos a proponer a Pepe hacer un programa especial con él sobre su último disco bastante elaboradito en fin el programa tiene cosas realmente preciosas pero una presentación no sé si la totalidad del disco pero buena parte ¿verdad? del disco esta canción que canté anteriormente está en el disco está en el disco exacto Taiperos una más ¿qué van a hacer? a ver a pronto por si vuelvo se llama el tema ¿y de Martirena que me dijiste? Marito Martínez Marito Martínez por si vuelvo los Taiperos miren que anda bien de bien esta gente vamos arriba 1 2 3 hoy que solo yo me encuentro hoy que solo me encuentro que lejos estás de mí solo me queda llorar solo me queda sufrir me alejé de tu camino que tarde me arrepentí siempre recuerdo los días nunca olvidaré los días que muy feliz es vivir cuando tomaba tu mano cuando tocaba tu piel el dulzor de tu mirada cuando tu boca besé que poco dura lo bueno que rápido pasa el tiempo imagino si pudieras todo el amor renacer a veces tomo una copa a veces tomo unas cuantas para olvidar mis dolores de cosas que ya no vuelven de que no te puedo ver porque tengo el alma herida porque jamás te olvidé de día sueño contigo todos los días contigo de noche con mis cantajes tal vez siga mi camino tal vez yo cambie mi suerte si al escuchar mi canción me entero que tú lloraste sembrando muchas canciones andando por los caminos cantando con mi guitarra cosecharé mi destino que poco dura lo bueno que rápido pasa el tiempo imagino si pudieras todo el amor renacer yo soy un pobre paisano que todo anda preguntando y por culpa de ese vicio siempre me están criticando sin preguntar el dedito me tendrán que perdonar que con el refreno pido saberlo ocupa lugar quisiera que me explicaran por qué si el mundo es tan ancho yo no tengo ni un pedazo donde levantar mi rancho por qué será que el caudillo es como el año mi siesto cada cuatro años viene con la promesa de un puesto chacarera, chacarera chacarerita mi nuera mientras se va la segunda pásame la pamba cuana si mentira es un pecado por eso se van pagando será por eso que el cura se pasa el día rezando quisiera saber por qué y esto si no me lo explico si el pobre que la trabaja porque la tierra es rico en una estancia de minas donde yo estaba de peor una noche me pidieron que cantara en el fogón estas coplas inocentes yo cante con mucho agrado y hasta ahora me pregunto por qué el patrón me ha abrachado chacarera, chacarera chacarera de los cerros si cantaré mi destino quiero un destino sin coheño ¡Opa! Valió el trago Se dice así, ¿no? Valió el trago, ¿no? ¿De quién es la chacarera? Es de Carlitos Porrini Carlitos Porrini El de Samba Minas, ¿te acordás? Sí, exactamente Pero y usted no había grabado con el dúo Y el de Samba de Laucha, ¿no, Pepe? ¿Cuál? La Samba de Laucha Seguro Yo de la Samba Minas me acuerdo Sí Samba de Laucha Aquel disco que estaba escrito de costado Sí Ahí está el Gavilán Dios Amina Cañada Zamora Cañada Zamora Se la pasamos al Turco Cafrune La grabó en la Argentina ¿Qué ya tienen ustedes, Che? A mí me decimos No le pregunté al Pepe Porque yo de todo eso me acuerdo Porque me cuentan Pero yo no No viví 33 Bueno, me dejás, director Yo me voy a ir al lado del Pepe A comentar alguna cosa Hace un ratito Cuando estábamos charlando por acá Me dice el Pepe Quiero hacer una canción Para recibirlo a Osiris Yo te cuento una cosa Ni sabía Me entero ahora por Pepe Que anda Osiris por acá Y que parece que Afortunadamente Digo afortunadamente Porque seguramente que es bueno Estar entre los suyos, ¿no? Digo, y me imagino Sin conocerlo mucho a Osiris personalmente Pero me imagino que se ha de sentir Yo qué sé Más cómoda acá que en otro lado Es como lógico, ¿no? Digo, seguramente Seguramente por algo volvió, ¿no? Claro Este Yo creo que Osiris Rodríguez Castillo Fue de los De los puntales De los puntales que tuvimos acá Para esto que hoy se llama Que todos cantamos, ¿no? El canto popular O el canto nacional Lo que sea, ¿verdad? No importan las etiquetas Aquí ahora cantamos Y de los iniciadores Que fueron junto con Vítor Lima Rubén Lena Este Y de antes, ¿no? Este Gente que Que hizo Una gran cantidad de cosas Y a Osiris Lo seguimos Escuchando permanentemente Mientras él estaba en España Este A través de los intérpretes Y en sus versiones, ¿verdad? Y como vino Medio calladito Así, ¿no? Como el gaucho tapado Que dice él De la milonga aquella Voy a cantar una canción Que Para mí es un clásico De él, ¿no? Que la cantaba el flaco Alfredo En una versión Inigualable Pero bueno Uno es atrevido también, ¿no? Y como me gusta La voy a cantar Son lujos, ¿no? Que sean ustedes Y nosotros De tener a estos cantores A estos guitarristas El saludo para Osiris Y un segundito más Nada más A la muchachada A los que nunca leyeron Osiris Que entren a buscar los libros Yo En muchos casos Lo Lo vuelvo a descubrir A pesar de haber leído Creo que casi todo Los Osiris Uno lo vuelve a descubrir Es bueno que esté en casa Bienvenido Yo me atrevo a decir Que el nombre de Una enorme cantidad de gente Vos estás como Como recibiéndolo Y que perdonen Los defectos Yo sé que es muy quisquilloso Son defectos populares No pregunten ¿De dónde soy? Vengo del tiempo a parceros Y ni los mismos senderos Se imaginan ¿Va dónde voy? Voy tiempo arriba Y estoy Conforme Con mi destino De andar solo Y peregrino Durmiendo Sobre mis garras Y despertando guitarras A la orilla Del camino Sin facón en las caronas Ni lazo Ni lazo atagua A los tientos Traigo un temblor Que los vientos Dejaron En mi llorona Y una pena Cimarrona Que no levantará el vuelo Porque el rigor Del piguelo La lleva atada Mi huella De no Ya sería una estrella Alumbrando desde el cielo Ya no tengo ni querencia Y las lenguas Y las lenguas No me espantan Porque no hay Palos que cantan Más pago Más pago que el de la ausencia Nada me ata a la existencia Voy muriendo al tranco lerdo Y en ocasiones me pierdo Tras los horizontes rojos Con una niebla en los ojos Y acosado por los recuerdos Me han echado en el fogón Ramitas de mataojo Espinas en el rastrojo Dolor En el corazón Y voy con esta canción En los labios de una herida Pa' que al final De mi vida Quede mi canto despierto Pues todo Cocuyo muerto Deja una luz Enseñigo De aquí no me voy Me quedo Te quiero así Como sos Con tus inviernos De frío Y veranos De calor Tu alegría Es mi alegría Tu dolor Es mi dolor Pues me has dado Lo que tengo Y te debo Lo que soy Por todo Lo que me has dado Te quiero Igual como estás Atadita con alambre Del ingenio popular Del ingenio popular Remendada y con nuditos En el campo y la ciudad Puntaditas de esperanza Nuditos para esperar Yo me quedo entre los míos Hasta que me dé la voz Cantándole a los de Abad Donde está mi corazón Donde las ansias se juntan Por una patria mejor Por esa patria de todos Yo me quedo y no me voy En el vidrio de mis ojos Verde grise a tu color El yeito de tus paisanos El obrero y su sudor Y por la verde esperanza De tu verde corazón Sigue el servicio Mi canto Mi guitarra Y mi canción Por el sueño Que dejaron Los que murieron Por vos Por todo lo que me has dado Por hacerme Lo que soy Por todo lo que me has dado Te quiero Igual como estás Atadita con alambre Del ingenio popular Pequeña verde esperanza De campos en soledad Atadita con alambre Atadita con alambre Del ingenio popular Atadita con alambre Atadita con alambre Del ingenio popular Por todo lo que me has dado Te quiero igual como estás Me quedo para cantarte Hasta que me de la voz Hasta que la muerte quiera O hasta que me digas no ¡No! Tres del ingenio完 Tres del ingenio Tres del ingenio Gracias.